Hoy en Magali TV La Firme, exclusivo, Dorito Orbegoso rompe en llanto tras acusaciones de maltrato y amenazas del padre de su hijo y pide medidas de protección. Además, escándalo, la ex modelo de impacto y mamita de Aleba y Gorria, Verónica Alcalá, pierde los papeles y agrede a menor en condominio Ficho en Chorrillos. Tu hijo no le vas a venir a pegar, ¿ok?